Falgáis. Y a ver, a ver, lo primero de todo. ¿Qué tenemos en la tienda? ¿Realeza simia? Supongo que ya lo habréis visto en el título. Efectivamente, la vamos a comprar. Porque además el show le pega bastante, la verdad. Tenemos nuevo show. Saltar sin parar. Esto va a ser un desastre absoluto. Porque ya sabéis lo que me pasa a mí siempre en esta prueba. Y en su final, que además resulta que es la final de este show. O sea que esto va a ser... Lava y lava y lava y algún gesto y lava. Y básicamente... Campeón no me gusta. Caballero no sé por qué. Casi todos los caballeros. De caballero suelen tener poco. No sé por qué. Pasa como con los superhéroes. Que de super tienen bastante, bastante poco. A ver. Mucha gente. Quiero otra final, quiero otra final. No es pedir tanto. A ver. No es pedir tanto. Otra final. No estoy pidiendo otra corona. Que no sería otra. Sería una. Solo pido otra final. Otra final. Ojo que según como sale volando también, eh. Eso no lo sabía yo. No vengas. No vengas. Crampus. 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 No me fío. Crampus. No me fío. Astronauta, agarra. No, astronauta. No me has visto. No me has visto. Hay más gente. Hay más gente. Vete a por otro. Vete a por otro. Vale. Perfecto. Pero ya ha habido varias. Bueno, no muchas. Varias. Creo que han sido dos. Dos o tres como mucho. Un robo. Un caballero. Muchos monos. Crampus. No me fío de nadie. Vamos. Vamos. No te me acerques tanto. No te me acerques tanto. Que no es necesario, eh. No es necesario. Vale. Bueno. Dicho y hecho. Tenemos la última final del día. Vale. Vale. Mono, no me mires. Esos brazos me han parecido que se levantaban, eh. Efectivamente. Esos brazos se están agarrando. Dragón. Uf. 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 Gracias. Gracias. Iba a saltar yo al vacío. Gracias. Me has parado. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te veo... Que te acercas mucho. Mucha gente. No me gusta. No me gusta. No me gusta. No. Es que el dragón... Es que el dragón... No vengas. No vengas. No vengas. No vengas. Es que no sé dónde ir. No sé dónde ir. Porque no me fío de nadie. Yo no quiero que se me acerque nadie. Pero se me acerca todo el mundo. Vamos. Vamos. Levántate, por favor. No me mires. No me mires. No me mires. No vengas. No vengas. No, nada. Es que están agarrando. Es que no paro de escuchar el sonidito. Me pone el sonidito de los nervios. No. No vengas. No vengas a agarrarme. No vengas. Que no vengas. ¿Qué parte de que no vengas? No te está quedando clara. Vamos a ver. Que no vengas. No puede ser. No puede ser. Toma ya. Toma ya. Toma ya. Eso te pasa por agarrar. Básicamente. Eso es lo que pasa cuando intentas ganar de manera sucia. Y esto es lo que pasa cuando ganas limpiamente. Si es que es así de sencillo. Es que es así. Es que es así. Es que es así. Tenemos victoria. Y espérate un momento. Que tenemos por fin. Por fin. Por fin. La partida perfecta. Todo dorado. Lo tenemos. Lo tenemos. No me lo creo. No me lo creo. No me lo creo.